Televisión RTV Noticias Siete de la mañana, cuatro minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV Llovió toda la santa noche y cayó un aguacero en la madrugada, pero fuertísimo Y la preocupación es mirar qué personas están afectadas con estas lluvias tan impresionantes que cayeron acá en nuestra ciudad capital Y que siguen cayendo a esta hora cuando son las siete o cinco de la mañana Don Pedro, ¿cómo amanece? Bañado, señor Sí Pero bien Sí, lo importante es amanecer bien Oiga, sale a relucir ya lo del doctor Odín Sánchez Montenioca a Pedro Lo del canje, el doctor Odín y el doctor Patrocinio El partido de la U está pidiendo a gritos que para iniciar un proceso de paz con el ELN Tendrían ellos que liberar todas las personas que tienen secuestrados Entre eso el representante Odín Sánchez Montenioca Que prácticamente se canjeó por su hermano por el estado de salud de Patrocinio Sánchez Sí, Rafael, algunos medios nos escuchan decir que confirmado Yo diría que salieron ya a los medios nacionales a decir lo que todo el Chocó venía diciendo Desde hace ya casi un mes, desde el día de la liberación del doctor Patrocinio Se conoció que había un canje con el doctor Odín Que no hayan salido a los medios, que no hayan salido a los familiares y todo esto Pero amigos muy cercanos y la gran mayoría de la gente sabía que el doctor Odín se había canjeado con su hermano Lo dijeron varios medios locales, lo dijimos aquí Entonces yo creería que la noticia es que el partido de la U se ha pronunciado Y está pidiendo pues que sea liberado el doctor Odín para poder continuar los diálogos con el ELN Sí señor, hombre, pero son noticias tristes y lamentables Porque después de lo que pasó Patrocinio Sánchez Montetrioca Que todo el mundo lo conoce, casi tres años en el secuestro Pues estos grupos al margen de la ley pues exigen estas situaciones de cambio Y preocupante porque pues Odín también es un hombre público Un hombre que lo consigue uno aquí en Quildo hablando con los amigos Debatiendo cosas de la problemática del departamento Pues es triste que esté retenido Y que siga la familia sufriendo Porque puede haber felicidad por lo del regreso de Patrocinio Pero hay mucha tristeza por no tener a Odín Sánchez en el seno de la familia Y lo que hay que recordar Rafa es que siempre se habló de un secuestro extorsivo Es casi que confirmado porque recuerda usted que el doctor Patrocinio No hubo liberación, nadie lo trajo Ese mismo día desaparece su hermano Odín Entonces casi que todo el mundo podría confirmar De que están esperando algún tipo de monumento en dinero señor Sí, a la esperada, a la esperada, Pedro, de que se pueda dar un pronto regreso Del doctor Odín Sánchez Que nos dio acá al seno de su hogar y hombre Y que la familia Sánchez no siga en este sufrimiento Porque esto es un sufrimiento para la familia totalmente Para la familia del doctor Odín también que tiene pareja y tiene Una niña Una niña Claro Tiene amigos muy cercanos y es una persona, lo decíamos Esa misma semana Tan queorida y tan reconocida como el doctor Patrocinio Sí señor, hombre Triste y lamentable pues Hechos como este Que no se vieran No se vieran presentar ni repetir en el departamento de Chocó Pedro, ¿no tiene pronto conocimiento qué ha sucedido en algunos sectores de Quildón? Respecto a las lluvias Respecto a las lluvias No, no señor, no nos han dado ningún reporte afortunadamente Sabemos que estamos en alerta Pero no tenemos conocimiento de ningún tipo de inundación o deslizamiento hasta el momento Sí señor, porque el aguacero ha estado impresionante Un aguacero durísimo Que ha caído en la madrugada de... O sea, desde ayer a la noche Que empezó con el chin-chin-chin-chin A las tres y algo de la madrugada O antes dos y algo El aguacero era demasiado fuerte Y es la preocupación de todos Ya que hemos registrado Sitios donde se inundan Personas que pierden todos sus seres En fin, cantidades de cosas Esperemos que no se hayan presentado Y que no hayan Fido muy grave Y la otra preocupación Con esta lluvia Los deslizamientos de tierra que han habido En las diferentes vías Pues es de más preocupación todavía Porque recuerden que aquí Saliendo de Quildó El día de la lluvia fuerte Hace ocho días atrás Pues un deslizamiento de tierra Dos deslizamientos de tierra Que no permitieron Que... No permitieron que muchos vehículos Pasaran Retrasaron el tráfico Hacia la vía Tocunengo Entonces Muy fuerte Muy fuerte Las lluvias Y si alguna persona De pronto Está registrando O registra Que tiene afectaciones Nos puede llamar Al 312 287 7989 Para que podamos Desde aquí también Informarle a las autoridades De estos hechos Que se presentan En nuestra ciudad capital Mire De otro lado Le cuento Ayer estaba previsto Que arribara aquí El ministro del medio ambiente Fue suspendido Su visita Al departamento De Chocó Ya que El señor vicepresidente Le llamó A Algunas ocupaciones Ya van cortando Pues Las visitas Del doctor Luis Gilberto Murillo Rutia Ya como Como gerente Del plan Paz Pacífico Para estar más Involucrado En el Para seguir Involucrarse En el tema Del medio ambiente Como ministro El estatus De ministro Ya es otro Otro cuento Ya puede estar acá En todas las reuniones Que se hacían Recuerden Que cada que venía A la cumbre de gobernadores Aquí estuvo La cumbre de gobernadores Del pacífico Días pasados Estuvo También aquí Acompañando A la ministra De cultura A la viceministra De cultura Zulia Mena Hablando de cultura En fin Cada entidad De eventualidades Que tenía El gerente Del plan pacífico Y ministro Pedro Valdés Entonces Todo esto Pues Esperar A ver ¿Se asumó Por el taller De periodistas ayer? No No alcancé a ir Señor Qué bueno Que estos talleres Lo hicieran Cuando el periodista Tiene El espacio Porque Son muy buenos Muy buenos Los talleres Pero Por lo general Buscar la noticia En Quindó Y hacer Algunas otras actividades Pues no le permite Muchas veces A uno Estar en estos talleres Que son importantes Para uno En el crecimiento El conocimiento Y todo Hombre Pero Traten de hacerlo En viernes El periodista El viernes Tiene Ya en las horas De la mañana Ya está un poco más Más espacio Tiene más espacio Hoy vamos a hablar De la situación De Vallazolano De la marcha Y todo ¿No? Mire Rafa Hay una Hay una Situación Si hubo marcha En Vallazolano Le decía Ayer pasado Por lluvia Asistió El señor Defensor del pueblo Ellos vienen Rechazando La ola de violencia Que se viene presentando En ese municipio Recuerde usted Que ha habido Atentados Han habido Muertes casi Que selectivas Han protestado Ellos Y Hay una madre Que está buscando También Se ha acercado A los estudios Del canal RTB Su hijo Viajó hace 15 16 años Se fue a los llanos Hubieron una sola Comunicación Y después de 14 15 años Aproximadamente No ha sabido Más de él Hoy Está desesperada No ha sabido Nada más De su hijo Y anda con fotografías A ver si alguien Puede dar con el paradero De este joven señor Una situación También triste 16 años Y no sabe Nada de su hijo Situación triste Que después Vive una madre Que busca El hijo Más adelante Vamos a tenerla Lo que ha dicho Esta Esta señora madre Con respecto A tu hijo Pero vamos a hacer La primer pausa Y ya regresamos Con el desarrollo De noticias Aquí en el canal RTB RTB noticias Ahora la radio Se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Roger Alian Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con Las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos Del Pacífico Carrera 4 Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 En Quito Y al servicio De todo el Chocó Está suministro De oxígeno OxiChocó Distribuimos Manómetros Aire comprimido Nitrógeno Óxido nitroso Y todo lo relacionado Con equipos De esta línea En la calle 29 Número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-47-4796 Suministro de oxígeno OxiChocó Proveemos vida Restaurante Bar Restaurante Bar Doña Jacinta Con el mejor ambiente Para los mejores momentos Donde usted Además de almorzar o cenar Podrá tomar una copa de vino O cerveza En excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón de mi tierra La verdadera sazón de mi tierra Platos típicos Frutos del río y del mar Bebidas y licores Atención de todo tipo de eventos sociales Contáctenos en la calle 26 Número 955 En el barrio Alameda Reyes O a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 O al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta Se arriende edificio para oficinas En el barrio Yesquita Calle Las Águilas Diagonal a Confachocó Para mayor información Comunicarse a los teléfonos 321-717-9092 O al 671-4538 Inmobiliaria Horizonte Ubicada en la calle 27 Número 657 Barrio César Conto Quito, Quito El alcalde y su equipo presentes La Ruta Q Es un horizonte común de desarrollo Por consiguiente Debemos de continuar trabajando Para lograr Todo el crecimiento Y la transformación social de Quito Evidentemente Esa es la razón por la cual Nosotros decimos La Ruta Q Continuamos avanzando Porque necesitamos Que Quito Siga mejorando En lo social En lo económico En lo ambiental Y sobre todo En lo que genere Transformación De actitud mental En nuestra gente Quito, Quito Alcaldía de Quito Desarrollo productivo Para la ciudad Estamos avanzando Ahora en el Chocó City Sound Solution Todo en seguridad personal Empresarial y de tu hogar Representantes exclusivos de la marca High Vision Turbo HD La mejor y más confiable cámara para sistemas de circuitos cerrados de televisión Con la facilidad de observar Que está ocurriendo en tiempo real en tu casa o negocio Desde tu celular City Sound Solution Representantes exclusivos de las cámaras High Vision La verdadera solución para tu seguridad Te brindamos asesoría totalmente gratis City Sound Solution Carrera novena Número 2668 Barrio El Silencio Celular 318-781-5359 O llámanos al teléfono 671-2163 City Sound Solution Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica En el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich, médico oficiatra Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ª número 2912 Teléfono 320-672-9448 En Quito y al servicio de todo el Chocó Está suministro de oxígeno Otsichocó Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso Y todo lo relacionado con equipos de esta línea En la calle 29 número 548, Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de Oxígeno Otsichocó Proveemos vida Restaurante Bar Doña Jacinta Con el mejor ambiente para los mejores momentos Donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón de mi tierra Platos típicos Frutos del río y del mar Bebidas y licores Atención de todo tipo de eventos sociales Contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes O a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 O al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta O al 310-475-1193 O al 410-475-1193 O al 410-475-1193 O al 410-475-1193